Un DC10 desde Roma, Madrid, grabo televisión y me vuelvo a Turí Me aburro en el vuelo de ver tanto cielo, rueda de prensa en el hall de un hotel Mis amigos, mis días y el nuevo ERP saldrán en mi portada con doble tirada Veintitrés horas al día el mundo es para mí Y a las dos de la mañana no puedo estar sin ti Una actuación en un gran pabellón, cinco o seis mil personas a mi alrededor Le siento, le siente, adoro a mi gente Mal termina, notos para firmar y esos besos que cada vez me gustan más Mantengo romances durante el instante Veintitrés horas al día el mundo es para mí Y a las dos de la mañana no puedo estar sin ti Vamos Miguel, tienes que ir al hotel No le pasen llamadas al 203 Y entonces es cuando Me voy apagando Veintitrés horas al día el mundo es para mí Y a las dos de la mañana no puedo estar sin ti Veintitrés horas al día el mundo es para mí Y a las dos de la mañana no puedo estar sin ti Tebas de las de la mañana Y a las dos de la mañana no puedo estar sin ti Gracias por ver el video.